En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. Soy saltimbanqui feliz, fue larga la espera para que juntos cantemos otro carnaval. Mi murga, tu saltimbanqui son dos décadas sin voz y triste el corazón de toda mi barriada regresan los duendes del ayer, amores y pasiones de viejas canciones que erizan la piel. Es esta, tu murga, la que extrañaste y tanto te extrañó. Ha vuelto Cuatro lucros penando en la sombra ochenta estaciones sin murga de amor Corazones que se desperezan porque la promesa por fin se cumplió Se estremece en la noche perfecta Se refleja una luna marfil Se comenta que la mambo queda rompiendo barreras ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Feliz! ¡Volvió! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Naciendo honor al corazón! ¡Abre el corazón de nuevo! ¡La vieja murga de la unión! ¡Vuelve a suelta el carnaval! ¡A bendecir! ¡A bendecir! ¡Su eterna forma de vivir! ¡A reencontrar! ¡La magia del ritual! ¡Gozar tu bacanal! ¡De mano de hace corso se viene por 8 de octubre! ¡Por aquella vieja cancecita de anteriores de miel! ¡Hay un coro en la noche que suena la hamburguesa de antes! ¡Son la brasa de un fuego sagrado que vuelven a arder! ¡Con la furia del mar en las rocas ha vuelto mi murga! ¡Y en la cresta de un viento murguero será temporal! ¡Hoy tres años soñando de no ver romper el silencio! ¡Date tranquilo Dios, a ti magia hay que festejar! ¡La alegría de mi gente! ¡Es el premio que busco siempre! ¡Vuelvo al nido y a mi matriz! ¡Y al tablado donde nací! ¡Dale que esta noche quiero gozar! ¡Otra vez a saltimbanquear! ¡Va quemando el cemento! ¡El perfume de ayer es el loco pamento! ¡Empujando a volver se ilumina el morino! ¡Y festeja la unión de los cuatro costados llegar! ¡Saltimbanque! ¡Volvió preciosa la murga de mi barrio! ¡Como la novia que nunca se fue! ¡Como una ola que vuelve a la playa! ¡Como el amigo del viejo café! ¡Siempre esperando en aquel mostrador! ¡Mi viejo amor! ¡Saltimbanquear! ¡Saltimbanquear! ¡Dale que tram tram tram! ¡Dale que tram tram tram! ¡Dale que tram tram tram! ¡Volvieron los altimbanquis y todo el mundo hace conjeturas! ¡Los que no van a ir tablados! ¡Los abonados! ¡Los caradoras! ¡Que van a ser murgas joven que se quedaron en el pasado! ¡Este año no tiene gracia porque estos ganan bien de pesado! ¡Y entre churro y franquecito se quejaban abonadas! ¡Vuelven las cadenas de oro y las camisas floreadas! ¡Date tranqui! ¡Date tranqui! ¡Mi querido carnaval! ¡Volvimos los altimbanquis y chumerío te va a sobrar! ¡A auguran las pintonizas! ¡De seguro va a haber lío! ¡Y habrá nuevas caminatas! ¡Con sus zapatos muy coloridos! ¡Dijo uno en un boliche! ¡Se terminó la felicidad! ¡Vienen estos con los chumbos! ¡Y adiós a tanta tranquilidad! ¡Y en el mismo mostrador en la otra punta gritaba un cordaz! ¡Salud! ¡Adiós los estandaperos! ¡Y por fin volvió la murgas! ¡Tate tranqui! ¡Tate tranqui! ¡Y por favor no se olviden! ¡Que hasta las próximas elecciones! ¡Cachete mandanda! ¡Y tiene todas sus direcciones! ¡Tate tranqui! ¡Tate tranqui! ¡Mi querido carnaval! ¡Volvimos los altimbanquis y chumerío te va a sobrar! Hay que dar tranquilidad Hay que dar tranquilidad ¡Y por favor no se olviden! ¡Volvimos los altimbanquis! ¡Si se hace un berío te va a sobrar! ¡Tate tranqui! ¡Que de un saque! ¡Te fuimos adelantando! Medio broma, medio en serio Lo que muchos van pensando Date tranqui Esta parte a mí me da miedo porque nunca sé si es en broma o en serio lo que dicen Sobre todo lo de las camisas floreadas porque están ahí Se ve que cachetes los tiene en el contenedor y los saca Los congela como Gualdine, hace 20 años ellos no saben lo que es la liguilla Miren que esto es nuevo muchachos Claro porque hace 20 años no pasaban estas cosas Hace 20 años el dólar estaba a 10 pesos Sanguinetti era el presidente Fernando Vilar conducía Telenoche 4 Y hoy hizo la cadena del gobierno Hace 20 años los políticos acomodaban a los parientes Y hace Y hace, hace lo que hace hace 20 años Hace más o menos lo mismo que hace, hace ¿Se entiende? Lo que no hace, hace es el popurrí Pero hay que hacer un popurrí de Salting Banking Respetando el estatuto que dice claramente Que más de dos chistes de Sendik es bullying Hay que darle palo donde duela, esa es nuestra escuela Hoy como antes, critican los Salting Banking Porque hay crítica constante, van derecho al tranque Hoy como antes, el pueblo es los Salting Banking Suben las tarifas y el gobierno te lo explica Si usted tiene en cuenta, los salarios y el bollón La estación y el rango meta No es aumento, es rebaja Que afanan de frente y es para hacerte un favor Pulga, risa y crítica constante, van derecho al tranque Hoy como antes, el pueblo es los Salting Banking ¿Dónde está el petróleo? Todo el mundo se pregunta Solo viene un balde y augerieron sin parar Que no hagan más augeros Le pedimos compañeros Hasta que tapemos lo de pluna y lo de anja Es pertenciero, no hay quien lo banque Se llama Popurril y hay que tener aguante No tiene filtros, nación picante Si está muy susceptible, rájate cuanto antes El vicepresidente fue quien primero rasgó Con un colchón al hombro no devolvió ni el sol Encima una fortuna Podrá sin pestañear Mientras que usted la rema Para poder morfar No sé si fue estudiante ni quien lo licenció En Cuba dice él Importa si cursó Total de caladura Fue que se recibió Los blancos también a tono Hicieron el papelón Pascú compraba la nafta de la intendencia en su estación Pascú compraba la nafta de la intendencia en su estación Y dice que qué va a hacer Igual con otro impuesto Tapa en el bache y lo paga usted Salí para feria A comprar repollo Frente a la farmacia Bebé unos cogollos Mi abuelita fue a comprar Se lo fumó y reniega A mí no me pegó Me pega más jorega Y se dice que fumar Afecta la memoria Y se dice que también Votaron la ley de riego En una histórica decisión Que beneficia al más rico Una vulgar privatización En la mano está la venta En el plebiscito ya se votó Señores legisladores Por si la amnesia los agarró A los colorados Más vale que cierren Les quedo no solo El de Omar Gutiérrez Tenemos a Cardo Nobis Agazapado con la elección Elige los intendentes Haciendo un casting Que innovación Que viva mejor la gente Es objetivo y no va a parar Que vaya subiendo el sueldo En el nuevo centro Para empezar Se dice el popurrí Le duela quien le duela Le gusta criticar Y te la dan la muela Hoy toda la región Gira a la derecha Y el que no come vidrio Con razón sospecha De que me con leche Te compro un buzón De que la derecha Te comes el garrón Si el coreano Es un mortero O si no te fumas Al gordo Donald Trump Si Mauricio Ay no hay palo Y en Brasil Tan para afanar UPM Ay que viene Que te firman Que no te firman Ahí están No se vayan Vinlandeses Que le damos El Uruguay Gastamos en tren Tren, tren Construimos riel Bien, bien, bien Si quieren venir Después ustedes lo ven Le lamemos las patas también Y tú que pones Un kiosco y a fin de mes Deprime nada No dar más Jodete y pagas Ay que bien que me siento Bancarizado Hasta el último peso Bien controlado Que el torneo de derecha No me concuerda Que el mandado a los bancos Lo haga a la izquierda Y el perro con chip ¡Qué guau! No sé para qué será Será como los demás Para recaudar Se bajó Bordaberri Lo bien que hizo Lo votaba la esposa Y los tres hijos El Cusquito y el Guapo Están peleados Y Verónica Alonso Está divina Qué caro que está Comer El precio del alquiler La patente me subió La cuota del club Y la UD a las nubes se fue Los precios altos Qué horrible que hay Que pagar Pagamos sin no dar más Y ya no da más Alto resuelto El precio que nos desangra De sostener patriarcas Con su demencia Hombres y mujeres Cortamos alas Cantamos niñas Que en cuatro paredes Justificamos Muertas nos sueñan Batiemos el tablero Y que sea urgente La libertad no debe ser utopía Al educarnos libres Y sin prejuicios Con la libertad Que en la libertad La educación Y la igualdad Claro, pero en 20 años En 20 años Nos pasó por encima La tecnología Quedamos muy atrás Entonces me pidieron A ver si yo podía Arrimarlos un poco Con el tema de la tecnología Pero yo La verdad Yo llego hasta el 2010 Ahí me quedo O sea, para que me sigan El razonamiento Yo hasta la semana pasada Tenía un Nokia 1100 Y jugaba la viborita Por suerte Tengo a mi ahijado Que desde 2010 Me quiere meter en Facebook Y recién ahora Lo consiguió Pero desde que entré Entré mal Che, muy mal Si pa' no estar afuera Se puso el ET Y así es que ocurrió Que me enteré Que donde estoy llegando La gente se fue Se fueron pa' Instagram En el Facebook Quedamos los viejos Y nadie más En el Facebook La mitad se borró Es como Canal 5 Se ve todo peor Y su amigo más joven Cumple 72 72 Tiene el más joven Que tengo en Facebook Y cumplió año El otro día Pero ni me preocupa Porque el Facebook Me avisó el día El cumpleaños Pero eso no se encargaba La hermana de la abuela Si, la vieja Miriam Se encargaba de eso Tenía dos funciones La familia Avisarte los cumpleaños Y comer los garotos de uva Que no los quiere nadie Y la vieja se los morfaba Pero ahora estoy Está enojada conmigo Y la verdad que no sé por qué Esa tía buena Lo eliminó Cuando publicó Que su perrito fiel Murió atropellado Por un camión Y yo que soy nuevo Le puse Me gusta Y lo bloqueó Porque le hizo daño Y ya no trae Pascualina Mi cumpleaños No, no, padrino ¿Cómo va a traer Pascualina Si la vieja murió Hace como cinco años? ¿Cómo que murió? ¿Murió atragantada Por un garoto de uva? Sí Yo no puedo creer eso ¿Por qué me hace eso? ¿Por qué? No, 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 no Entiendo ¿Vos cómo te enteraste? Yo me enteré por el WhatsApp De la familia Lo que pasa es que vos No tenés WhatsApp, padrino No existís Ya te dije Y mi ahijado Me instaló WhatsApp Pegué el salto tecnológico Pero créanme Fue el peor error de mi vida Soy lerdo para las teclas No tiene teclas el celular Ah, es como Godín Y no tiene la capacidad De seguir las conversaciones En veinte grupos de WhatsApp Es que hay mucha gente Yo le tengo que contestar a todos No puedo con todos Pensar que hace poco tiempo Cuando fue a contratar el plan En los números amigos Tuvo que entrar su mamá Sí, porque te dicen que tenés cinco amigos gratis Yo no tengo cinco amigos Ni siquiera gratis Por eso llené el plan Con el número de mi madre Y el de Rosana Que es la muchacha Que me vendió el plan Entonces ahora cuando mi vieja me llama Me dice Nene, ¿por qué no me llamás? Si es gratis La llama Rosana Le digo Hablé a vos con mi madre Por favor, te pido Ahora todos los días En un grupo lo quieren meter Me distraigo quince minutos Cien mensajes sin leer Tomás dos mates Y te entran cincuenta más Claro, porque estoy en todos los grupos yo Incluso grupos que yo pensé Que no estabas esto Y también Estoy en un grupo de vecinos Que tengo un vecino Que los domingos a las siete de la mañana Me manda Buen día A ver Yo no sé si le da un infarto Cuando aprieta la I o qué ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué se le contesta a ese hombre? ¿Se le pone ja ja con mayúscula? O voy y le golpeo la puerta Porque vive al lado de la casa Y le digo ¿Por qué no te compraste una vida Viejo de mierda? Y ya está Y que no salgo de ese grupo Y me meto en el grupo De padres y madres de la escuela Que es un conventillo Hay maestras que prefieren Que le peguen directamente Antes de estar en esos grupos Por favor, vengan y péguenme Y sáquenme del grupo Y siempre se arman discusiones A ver quién lleva la pasta freola La torta de fiambre Y cuando están en la mitad De la discusión Siempre hay un padre Que cuelga un video porno Y se arman unos líos A lo mejor cuelgan el video porno Y después piden disculpas Con tres monitos Haciendo boludez A vos te parece Que lo vas a arreglar Con tres monos Esto que acabás de hacer Yo no quiero Que me manden nada No me manden caritas de nada No me manden el bracito Ese de fuerza Porque a mí no me da fuerza Lo que me da es lástima Ese brazo Mándeme cualquier cosa Porque yo no necesito saber No hace falta saber tanto Por favor, no hace falta No hace falta que me digas Que te fuiste al Polonio Con amigas Ni que te desconectaste Si sacaste vos más fotos Que erasías No hace falta que te saques Una selfie En el baño Apuntándole al espejo Se ve un hongo En la cortina de la ducha Y en el fondo Las chancletas de tu viejo No publiques meditando Y una imagen En la posición de Loto ¡Qué tristeza! Con la sombra De tu madre Ahí agachada Mientras te saca la foto ¡Qué tristeza! Es difícil Encontrarle algún sentido A que cada situación Sea registrada Para disfrutar Después en diferido En lugar de hacerlo Ahí mientras pasaba Yo no quiero estar en las redes Quiero salir de las redes Yo desconfío de las redes Desconfío del Twitter Porque el Twitter Tiene una contradicción básica Que es la siguiente Nadie que está haciendo Algo verdaderamente importante Para para escribir Y menos para esperar El comentario de los seguidores Ustedes se imaginan A Einstein parando Y poniendo Acá estoy haciendo La teoría de la relatividad Y esperando los comentarios Que serían del tipo Bien Alberto Newton puto Esas cosas que la gente pone Yo no quiero participar No quiero ver más fotos No quiero ver de la foto De lo que cena mi vecino No quiero ver la foto De mi tía En las termas de Dalmán Que es como un pollo En agua hirviendo Mi pobre tía ahí adentro No quiero ver más nada No quiero ver mi otro tío Pobre que le salieron Dos verrugas en el pene Y puso la foto Dice por si alguien Tiene un remedio casero Porque a mí me da vergüenza Ir al médico A mí me da vergüenza Toda la porquería Que nos sacan las redes Porque sacan lo peor de nosotros Ya topió hasta acá Al final ya me informé Tanto que creo Que el espacio De mi disco duro en cero Y que voy a hacer Si pasa algo importante Por eso pienso Como era antes Que no sabía De todo tanto Que cambio ahora No sintonizo Que me ha dorado Con este guiso De tanto dato Que no preciso Claro porque En realidad lo único Que preciso yo Es la clave de wifi Si la quieren anotar En la clave acá del teatro Es un poco larga Pero la clave acá De wifi del teatro Es Daniel Martínez Te llama Tabaré Por lo del teatro Todo junto y en minúscula Es larga Pero se van a acordar Pero si la tecnología No nos soluciona nada Lo que tenemos que ir Es para atrás Viajar en la máquina Del tiempo Y llegar al pasado Y no hay nada mejor Para entrar en el pasado Que un buen recitado Che Entre risa y tradición La murga Traía el tablado A un antiguo Cupletero Que se quedó En el pasado Dicen que no lo han cambiado Los años A este morocho Veremos cómo funciona En este 2018 Divertirse es la cuestión Que pase al frente Y que cante Una especie en extinción El cupletero de antes Señores, ha llegado El cupletero Como los de antes Bailando adelante Comete a hacerme ir Al mundo entero Con el viejo estero De los altibaltis El ritmo sube Y te parecen a dios Mira cómo baila Es el negro Claudio Alegre el cupletero La bomba y plena La gente lo pide Para aliviar las penas Oiga antiguo cupletero Cuéntenos cómo llegó al tablado Llegué en una bañadera Con otros 20 degenerados Primera cuarteta Y ya nos dice degenerados Pero no es para ustedes Es para otra bañadera Nosotros a los tablados Llegamos siempre después que ustedes Y mientras la murga canta Les atendemos a sus mujeres El cupletero antiguo Ya se nos presenta Subido de tono Como en los 80 Cambiarán las modas Cambiarán los aires Pero el cupletero No lo cambia nadie Sobrevivió 30 inviernos Cuéntenos la fórmula secreta Me preparo para el frío Busco una gorda Con buenas que Pedimos el secreto De su energía cremecedora Pero no hay secreto De día funciona mate De noche a whisky a vino Y a trola Está un poco pasado El cupletero Cumpletero de antes Se pone picante Habrá bastante comida Pa' perrero Con tanto picante Vamos a cagar fuego La noticia de otro siglo Fue que un peón rural uruguayo En el 2017 Lo castigaron a rebencaso Son bien claros los derechos De los trabajadores rurales Respetar las ocho horas Y tener sexo Con animales No, no Es un disparate Eso está fuera de época Capaz que a la chancita No le va a gustar Lo que pasa Que después Tienes que ponerle Un ladrillo en el lomo Si no te sigue Un cupletero Atrás a 30 años Es un inconsciente Anda regalado Camina en la cornisa De la mismo Y se cae siempre Albeda lo mismo Parece noticia vieja Que renunció El vicepresidente Se hicieron todos los chistes Pero fue un hecho Sin precedentes Queriendo aportar el mío Y espero que al mal No se lo tome Le dicen huelga de hambre Porque segura Escondidas Come Partera todo afuera El cupletero Oh Cupletero de antes Oh Demasiado de antes Me hace reír Al mundo entero Oh Por ahora Alcanza Con que no lo maten No ha sido muy transparente El caso de nuestra senadora Transfiguró varias firmas Era una transfuga La señora El final No deteriore La lucha Que su figura Encarna Una mujer Atrapada Dentro del cuerpo De un gordo Chanta Disparate Claudio Que eso Estás loco Aparte Estás confundiendo Gordura Con falsificación Por favor No Más allá de las personas Es importante Ver el proceso Apoya a las minorías Que están peleando Por sus derechos Pero esto En los saltimbank Ya se aplicaba Hace 20 años Se sabe Que en esta morga Se apoyó siempre A los travesaños No es un disparate Estás loco Claudio Siempre se le dio Pa' delante A los travas No, 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 no Claudio Por favor Te pido Pero en una buena No, ni en una buena Ni nada Claudio Tenés que ubicarte Estamos en otra época Hay que utilizar bien Las palabras La terminología correcta Y la palabra correcta Es trans Bueno Rimá vos con trans Dale campeón Rimá Pero no es una cuestión De rimar Claudio Que tenemos que usar La palabra correcta Porque hay que empoderar El trans Ah, pero Can Santimán Que siempre se empoderó A todos Siempre se empoderó A todos A todas Bueno, a todas Vos también estabas No, no, yo no es que estaba Claudio Lo que te digo Que no hay que discriminar Acá no se discrimina nadie Acá es palo y para bolsa No, Claudio Por favor Aclara que fue consensuado Sí, está todo sensado Acá la verdad Señores Se está uniendo El cupetero Y nos hunde a todos Donde te descuide Nos va cerrando Puertas Con el mero No tenemos chance De acorpar al video Salgamos de este lugar Incómodo Por favor La murga agarra otro estatus Y es otro público El que convoca Desde la princesa Dar en ver Al mismísimo Julio Pogra Un día los altimanquis Pueden actuar En Punta del Este Si llega hasta la princesa Le como todo el lucere ¿Sabes cómo le mando La galleta? Paso la mano Y cuando va la galleta ¿Cómo te vas para arriba? Después Ahí recién Eso no es una galleta Es un paquete de chiquilín ¿Qué decís, Claudio? El dulce leche Está ricas Pero vos no te das cuenta El disparate Que acabas de hacer ¿Vos no te das cuenta Que acabas de cosificar A la princesa Dar en ver Acabo de ¿Qué qué? Que la cosificaste Cosificaste A una señora ¿Vos no te das cuenta Que? Ah, no sabía Que estaba Pero no hay unos cachetazos Revisen El ritmo sube Y trepa El escenario Mira cómo bailo Y estamos cantando El Ramón Collazo Para un poco, Claudio Cambió todo Cambiaron los tiempos Ya está, Claudio Ya está Pero, Marcelo ¿Qué tan mal lo que hago yo? ¿No les gusta a ustedes? Capaz que me paso un poquito Pero tampoco es Un poco te pasaste Pero está bien Porque el primer paso En la rehabilitación Es asumir el problema Así que te felicito Yo no tengo ningún problema Momento de cambiar rumbo Para poder proseguir Cambian sensibilidades Y nuestra esencia al reír Ante el desborde constante Se impone la corrección El cumpletero de antes Entra en rehabilitación Bienvenido, Claudio Este es el lugar Acá mismo lo vamos a rehabilitar Llegó el especialista Si no se ha dado cuenta Pero al cumpletero Que aún están en los 80 Chistes ordinarios Ya no funcionan Pula que hagan daño No se perdonan Hay que desintoxicar Lo que le duela Que no queda en rastro De la vieja escuela Hay que reformar Su comicidad Para que le haga bien Ven a la sociedad No estoy precisando una clínica A recuperarse lo voy a ayudar No estoy precisando una clínica Es un tratamiento muy eficaz Ya tengo miedito ¿Qué me van a hacer? Prácticamente no va a doler Es tecnología muy de avanzada Aquí tengo la palanca Que está bien parada Listo El tratamiento empezó Le hemos colocado Un dispositivo Que cada vez que usted Se acerca a lo discriminatorio El chiste sexista Machista Yo lo acciono ¿Ven? ¿Entendió? Y ahora lo vamos a someter A un tratamiento Netamente conductista Le vamos a traer Estímulos del pasado Y usted tiene que reaccionar A los estímulos Con una rima Amable ¿Entendió? Disculpe la molestia Que se ha causado Esperamos no haberlos incomodado Ya estamos trabajando En la solución El cumpletero de antes Dentro de rehabilitación El primer estímulo Es para conocer Su sensibilidad Con los animales ¿Qué ve ahí? Una comadreja Con dos patas Con un bicho en los brazos La señora es una preciosa Representante De la sociedad Protectora de animales Y su bellísima mascota Está notable Pero ¿Cuál es cuál? Defiendo a los animales Del hombre que es un villano Siento el dolor en mi cuerpo De este maltrato inhumano Trate de ser caballero Y atienda su desconsuelo Si puedo elegir el orden Atiendo al perro primer Estamos trabajando En la solución El cumpletero de antes Dentro de rehabilitación Siguiente estímulo Adelante Guachate, parto Buenas noches Soy vegana No dije nada Pero lo pensaste No Lo pensaste Bueno, sí Buenas noches Soy vegana No como carne De ningún tipo Estás loco, Claudio Salí de ese lugar Alejate de esos pensamientos Busca algo que te distraiga Que te guste Pensá en fútbol Ahí está Suárez Cavani Mundial Rusia 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 Estamos trabajando En la solución El cumpletero de antes En tu rehabilitación Siguiente estímulo Siguiente estímulo Adelante Mi gusto en el sexo opuesto No coincide con mi altura A la mujer que se esbelta No le atrae mi figura Respóndale con respeto Respóndale con respeto Diga algo Macanudo Trata de que se den cuenta Que sos terrible Tiene La 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 ¡Ah, me raste, me raste! ¡Ah! Por favor, doctor. Estoy todo rotizado. ¿Me parece a mí o estoy más negro? Doctor, yo no voy a cambiar. Yo, desde negro chico, soy así. está bien, está bien, vos no vas a cambiar lo que estamos cambiando somos nosotros y está bien, tenemos que seguir cambiando por eso el diagnóstico final es tajante, el cupletero de antes no tiene rehabilitación porque el cupletero de antes se entiende solamente en su condición, su época y circunstancias no se pueden repetir pero no debemos olvidar su existencia y su legado, porque fueron más de mil noches regalando carcajadas por los tablados, por eso a nosotros hoy que andamos buscando alguna risa suelta, a nosotros hoy nos toca mandar la vuelta no podemos traer a la historia de los pelos, a la historia dejala ahí que ahí está bien en aquel escenario desbordante de algún febrero en una noche bacana con sonrisas colgando de sus trajes llegaban a cantar cantar aquel sonido que parece irrepetible de tanta magia te explotaba el corazón y el cupletero y el cupletero bailando en el prosenio reían todos fueron pasando tantas glorias recordadas viejos murgueros que hoy son nuestra identidad la cultura la cultura lo dejó en un costadito quedaron solos carlitos prado el canario y escarpeli beto mederos bizancio y modernes nos regalaron el legado para siempre y los dejamos solos otra vez quedaron solos y los dejamos solos dejamos solos a mandrake a la brojo cadena al moncho al bicho a tantos cupreteros viejos al team banky que hoy vinieron a decir que nosotros no estamos solos simplemente porque unos van y otros vienen así así es la vida y en la vida hay un final como vuelo de alondra hace de luz al cielo al sol aleteo de sombras buscando alivio y más altitud ignorado destino sin adiós ni equipaje entre brumas llegó a su fin el sorpresivo viaje como una invitación del Dios sin tiempo ayer en un café se vieron de barba blanca al viejo que los atendió les explicó y con ellos rió a ver sirva una vuelta para no extrañar yo soy decir que el himno es recordar anécdotas resuenan y risas a volar otra escenografía nada más los dos viejos amigos se volvieron a juntar a demostrar que no existe soledad cualquiera sea el destino donde el viaje va en donde esté no existe soledad rieron por remotas alegrías lloraron por algún viejo dolor brindaron por las noches de bohemia y por la eternidad de un gran amor cantaron cuatrocientas despedidas usando como bombo el mostrador sigo otra vuelta patrón para no olvidar lo vivido lo más sagrado que se ha quedado en el Uruguay y aquel amor familiar y tantos viejos amigos que no temo 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 a nuestro lado siempre estarán transitando la avenida de las brumas cada uno llegó por su lado y arriba del mostrador entre copetines se mezclaron el sombrero de la ancha y un papel de astraza lleno de maravillosas décimas soledad yo sé bien que no están solos a su paso en cada puerta son bienvenidos carnavales carnavales donde van los amigos los esperan otra vez despuntando amaneceres no es igual pero parece parecido al andar en camino soledad yo sé bien yo sé bien que no están solos los amigos son y los saltimbanquis llevan en su corazón corazon es nuestro que se torna palpitante y el corazón de ellos también es de saltimbanquis el viaje amarga y triste realidad sorpresa la atrocidad pero castigo no me saca lo que sea nada no se va por siempre quedará aquí contigo de tumba de un saltimbanquis de impedida la vida muestra su cara más atroz pero lo dice adiós en otra bienvenida la eterna primavera de sin fin el coraje de seguir la retirada es todo y nada la morga también se va por callecita de la bruma pegando mares con lágrimas que perfuman bueno de espuma la morga queda en voz quien dijo que no es tan lo que no es tan mentira mentira vaya adiós si dejo en cada esquina mi canción mi vida perdurar sintiendo en su abrazo el abrigo con los amigos voy cantando hasta el final que en la noche estrechada un saltimbanquis va enamorando la barriada llevando ramos de alegrías perfumadas como un viento que endulza la barriada y que sana la locura la gorda tu amiga de cada día para volver a Dios para la chao USD die Saltimbaki soy, y a mi corazón, lo dejo en mi barrio que es la unión. En la noche estrellada un saltimbaki, va a enamorar por la barriada, llevando ramos de alegría, perfumadas. Todo viento que no salga por morar, se quemará hasta la locura. La soledad no olvidará, se gananera. En la noche estrellada un saltimbaki, va a enamorar por la barriada, llevando ramos de alegría, perfumadas. En la noche estrellada un saltimbaki, va a enamorar por la barriada, hoy de nuevo carnaval, hoy de nuevo carnaval.